Me hizo bastante bien dejarle las flores al viejo. Sí, me di cuenta que lo necesitaba. Tuvimos tanto tiempo separado. Tantas cosas que nos perdimos. No sé, por lo menos me siento un poco más cercano, así. Sí, agradecí que tenés un lugar donde dejarle las flores. Sí, ¿por qué lo decís? Por mi papá. No sé dónde está enterrado. ¿No? No, se murió cuando Cris tenía cuatro. ¿Y se perdió ver crecer al nieto? Se perdió ver nacer al nieto. ¿Sí? Sí, sí, te dije cuando se enteraron que estaba embarazada. Cristian lucharon de la casa. ¿Te conté eso? Sí, eso me contaste, ya sé, es una pena. Enorme. Pero cuando se murió, no me importó el enojo. No sé, tuve la necesidad de ir a despedirlo. Y eso no, eso no sabía. Igual está muy bien, porque quedarte con todo eso adentro no está bien. Está bueno. Sí. Sí, no sé, quería saludarlo, quería, no sé, rezarle una oración, algo. Y no me dejó entrar mi mamá. ¿Pero que te echó del velorio? No me dejó entrar. Me sacó los gritos y me acusó delante de todo el mundo. Dijo que yo era la responsable de que mi papá ya haya muerto. Que cuando me vine a vivir acá al barrio con Román, sembré en él el veneno que lo terminó matando. Qué veneno, qué inentendible. Aparte, esas personas que tienen todo ese rencor. Se perdió una hija hermosa como vos. Y un nieto como Cristian. Sí. Mucho tiempo me pregunté por qué y bueno, ya, ya no, ya está. No pienso más en eso y sigo para adelante por mí, por él. Gracias. 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 Gracias.